El director general de Fiat Chrysler Automobile Sergio Martini no regresará a la empresa italiano-estadounidense debido a que su condición ha empeorado, dijo el presidente de la compañía en una carta enviada al personal. ¿Te podría interesar? Trump denuncia que espiaron su compañía el presidente y on el can, heredero de la familia Agnelli que fundó el fabricante de autos Fiat en 1899, llamó a Martione, un líder verdadero, singular. Que por impulso no acepta nunca el status quo, nunca está satisfecho con lo suficiente, se ha convertido en una parte fundamental de nuestra cultura dentro de la FCA. Martione creó FCA a través de una fusión y fue director general durante mucho tiempo. Está hospitalizado en Zürich, donde fue operado de su hombro derecho hace tres semanas. La empresa no ha dado detalles sobre las complicaciones que tuvo, pero dijo que no volverá al trabajo. El sábado, la junta de directores de la FCA nombró al ex jefe de marca de Jeep, Mike Manley, como nuevo director general, en esta nota. El sábado, la junta de directores de la FCA. El sábado, la junta de directores de la FCA. El sábado, la junta de directores de la FCA.